¿Puede ser? Parece que ahora sí ya es la última. Ya va a empezar. Gracias. 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 A la una, a la dos, a la tres. Gracias. Un candadito. El que es el quinto. Gracias. 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 A todos mis fans. Ya, ya, ya. Ya voy a cobrar, ya voy a cobrar, ya voy a cobrar. Amigos de la pulgaría, aquí estamos en San Andrés, en la última lucha, venimos a hacer la presentación oficial del Team Barrio Fino, muchas gracias por estar aquí, enseguida vamos a dar a conocer los elementos que forman parte, las rivalidades que están preparándose poco a poco, que han estado muy latentes en redes sociales y esperemos verlas pronto en acción. Bueno, pues todos los detalles que Dana vamos a dar a conocer de Barrio Fino, cualquier cosa, demás, pueden preguntar, pueden ser parte de esto. Ahorita vamos a empezar con el entrenador de la lucha libre, Ash Víctor. ¡Pásate Ash! Buenas noches, bienvenido, nos gustaría que nos hablaras un poco de lo que viene siendo el campeonato semi-completo NWG, Tire World Wrestling. Disculpen el francés. Hola mucho, buenas noches, ¿cómo están? Este campeonato se ha venido trabajando durante varios meses, el diseño es parte de mi equipo, y este campeonato siento que es algo nuevo, histórico, porque si no mal me equivoco, ninguna, ¿cómo se puede decir?, de prensa, tiene su propio campeonato. Y hablamos con el profesor Chiro, hablamos con Alex, que nos ayudó para llevar este proyecto a cabo, y por fin, después de varios meses, podemos tener el campeonato aquí. Se llevará a cabo un torneo para definir el primer campeón, y saber quién se queda con este bonito trofeo, que siento que el diseño es muy bonito, es de los más bonitos que está actualmente aquí en Guadalajara, en todo el disco. A ver, dices que el diseño del campeonato es parte de tu team, quién es tu team, quién lo diseñó, qué los llevó a buscar, que ustedes como página, como un medio que da a conocer la lucha independiente, que se haya puesto como la tarea de decir, nosotros queremos, pues yo lo veo como una manera de divulgar la lucha libre, a través de lo que es, como dices, es un torneo, y cómo va a ser, a ver, explícanos, quién es parte de tu team, quién lo diseñó, cómo es el torneo, cómo se va a llevar a cabo, para llegar al campeón de este campeonato. Para empezar, mi team es conformado por cuatro personas únicamente, que soy yo, un compañero que me acompaña siempre a Roberto Maso, y no puedo estar presente, es Jared Chávez, y mi otro compañero llamado Alejandro, tampoco puedo estar presente por temas de salud, y nuestro diseñador, que se encargó de hacer este postero para la rivalidad que se está llevando a cabo entre vaquero y antisocial, que la función se va a hacer también para celebrar el primer aniversario de nuestra página. Y cómo nos llevamos a cabo para llegar a este campeonato, esta idea, fue que queríamos hacer algo nuevo, hacer historia, porque considero que todos van, no hacen un voto, el video, hacen las entrevistas, pero nadie lo había intentado, bueno, nadie lo había logrado, tener su propio campeonato en una arena, y pues es algo simplemente histórico, bonito, que hemos venido trabajando con Alex, con el profesor Shiro, y el torneo todavía tenemos entendido que va a ser dentro de 15 días, todavía no están confirmados todos los participantes, y la verdad, deseamos que el campeonato se tiene en cuantas manos, que le dé prestigio, que sea de calidad este campeonato, que cada enfrentamiento que tenga, sea una lucha de 4, 5, 6, 6. Bueno, Víctor, muchas gracias por explicarnos lo que es el campeonato. Bueno, ahorita vamos a presentar, bueno, esto, Barrio Fino, surgió de una idea, de una persona, como todo. Esta persona es Alex, Alex Vargas, pásate para acá. Hola, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿El que no se parte del torneo? Alex. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí presente, y sobre todo, muchas gracias por hacer este bonito proyecto, que a partir de Party Dream, surgió Barrio Fino, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, la nostalgia, y todo lo que ha conllevado este proyecto, platícanos cómo surgió esa idea, por favor. Antes que nada, buenas noches a todos, y gracias por estar aquí. Pues mira, la idea surgió porque, pues, siempre desde niño me gustó la lucha libre, entonces, pues, mi idea era algún día formar alguna facción, y qué mejor una facción aquí en Guadalajara. Y yo creo que también ya no se ha visto mucho aquí en Guadalajara facciones grandes. Entonces, la idea es tener un equipo grande, que sean de los mejores de Guadalajara, y empezarse a dar a conocer, no solo en la facción de Guadalajara, sino en otros estados, y por qué no, en otros países. Lo que queremos es fomentar la lucha libre, el deporte, porque, pues, sí, ahorita ya hay mucho de su compañía en la ciudad, en todo el país, y, pues, qué mejor que el deporte, ¿no? ¿Cómo llegaste a conocer a Víctor? ¿Cómo surgió la idea de, vamos a hacerlo, vamos a hacer un campeonato, vamos a formar ideas de equipo? Pues, mira, yo vendo todos los viernes mis productos de cilindros en la Roberto Paz. Ahí tuve el gusto de conocer a Víctor, me planteó la idea, y le dije, la verdad, pues, le damos. O sea, sin problema no me la pensé, porque yo creo que él también tiene la misma emoción que yo, y, pues, la verdad, no, no me la pensé. Y dije, pues, vamos a hacerlo. Es algo nuevo, como él dice, que ningún medio de comunicación tiene un campeonato como está este. Entonces, pues, de la mano estamos trabajando el campeonato, y, pues, como él dice, ¿no? Que gane mejor y hay que darle. Muchas gracias, Alex. Ahorita vamos a hacer un paréntesis, porque vamos a dar a presentar elementos de la lucha libre, zapatía independiente, lo mejor de lo mejor. Está solamente aquí en Barrio Pino, vamos a hablar un poco con ellos. Vamos a hacer aquí un paréntesis y nos das un poco de espacio. Al final regresamos contigo. Gracias. Bueno, Víctor, vamos a comenzar a presentar a esos elementos que son parte de lo que viene siendo Barrio Pino, como ya lo mencionamos. Aquí está nada más y nada menos que... ¡Pallacito Lucky! ¡Príncipe Black, Junior! ¿Dónde estás? ¡Páltalo, pláltame! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas noches! ¡Esto! ¡Esto es, hermandad! No crean que nada más estamos aquí porque... ¡Ay, Sergio! No, la verdad, la lucha libre nos une, nos gusta, es algo muy padre. Y bueno, primero, antes que nada, hablen. Hablen ustedes, es lo importante. Yo quiero saber cómo llegaron a Barrio Pino. ¿Qué pasó? ¿Qué ideas tienes? ¿Sabes si vas a ser parte del torneo? ¿Estás bien? ¿Qué estás viendo y no ve? Pues, este Alex me dio la oportunidad de estar presente con Barrio Pino. Claro que las oportunidades no están dos veces, la aproveché. Y aquí estamos representando a la familia. Como lo han visto en la CDL, hemos estado guardando la playera bien. Y hemos representado a Barrio Pino como se merece. ¡Esto, principelar! A ver, Víctor, te doy el micrófono. Bueno, a ver, fallecito, ¿cómo fue tu presentación hacia Barrio Pino, usted, esta canción? Sinceramente, Alex me habló personalmente y me dijo que se quería hacer parte de la familia porque es más una familia y, pues, no me la pensé. Sinceramente, es algo que va grande. No es cualquier empresa, nada, es una familia. Y, pues, hay que sostenerla, ¿no? O sea, hay que tener la camiseta siempre, pues, las arreglas que las van. ¿Ustedes, como elementos de la lucha libre, independiente, que les apasiona, que lo practican y demás, ¿qué esperan al pertenecer aquí a Barrio Pino? Bueno, sinceramente, es un orgullo, ¿no?, tener esta camiseta montada, de que, como digo, la familia de Barrio Pino es algo que, como dice, semblando el terror. Y, sí, o sea, es algo, hay muchas luchadores grandes. Están los moscos, está Príncipe Black, está Tía Matito, está Demencia, muchos más, hay muchos más. Y, entonces, yo siento que ser esa familia tan grande es un honor llegar a este... Porque yo sé que vamos a llegar muy alto y que se va a escuchar el nombre de Barrio Pino en cualquier arena, en cualquier lado, y yo lo sé. ¡Ay, güey! Pues, la verdad, yo espero muchas cosas de Barrio Pino porque, como ustedes lo han visto, cada vez más vamos sacando más sorpresas y esto es solo el comienzo de esta gran familia. Vamos a ir creciendo poco a poco y vamos a ir hablando de qué hablar en varios lugares. Bueno, recordemos que en el torneo, la lucha, va a ser por el primer aniversario de la página de Víctor y sus compañeros, sus amigos, que es la World Wrestling. Ahorita, por el momento, muchísimas gracias por ser parte de nosotros, darnos a entender y comprender el porqué están ustedes aquí. Y, como dice Loki, como dices tú, esperemos que, no sé, México, en todos los estados de la República y por fin o en otros países, llegue a Barrio Pino. Y yo sé, o sea, ustedes van empezando casi casi, se podría decir, están pequeños, tienen toda una vida por delante. Y, como dicen, llevar la camiseta por delante. Muchas gracias. ¡En nada! ¡No! 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 Bueno, ahorita vamos a pasar, no sé, Dios perdona, los perros no. ¡Pasen, hijo de Mosco Jr.! ¡Mosco Jr.! ¡Pasen bienvenidos, bienvenidos! ¡Hola, venganme! Bienvenido a Mosco Jr. y Hijo de Mosco, si no. ¡Presente! ¡Correcto! ¡Correcto! Yo considero que ustedes son una de las caras más importantes de Barrio Pino. ¿Cómo se sienten en la traducción? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, quiero primero mencionar y dar las gracias a la gente que asistió a nuestra primera conferencia, que es nuestra agrupación de Barrio Pino, y como lo has mencionado, yo creo que todos somos importantes, todos somos importantes y nos sentimos muy orgullosos y muy contentos de que nos hayan tomado en cuenta a Junior y a un servidor, el hijo de Mosco, Exclay, para poder formar esta facción de Barrio Pino. Me imagino, algunos se preguntarán por qué Barrio Pino y muchos dirán violencia, hay que arreglar el orden, yo creo que como muchos saben de una hermandad, somos una familia, a pesar de que hayan malos comentarios, lo que hacemos nosotros, de desorden, pero más que nada somos una facción y queremos que esta familia crezca, luchísticamente, perdón, y profesionalmente. Buenas noches, muy contentos, la verdad, de esta oportunidad de que nos den el espacio, y gracias a Sin Límite de Lucha y a Barrio Pino por darnos la oportunidad. Bueno, esperemos que sean parte del torneo por el campeonato, los hemos visto en la Roberto Paz hace poco también un mano a mano en contra, ser parte de ustedes de esto sería como volverte a enfrentar, entonces está bastante interesante la interacción que hay por este campeonato. ¿Esperas algo? ¿Quisieras cortar el campeonato? ¿Qué te llama la atención? Claro, yo creo que de cualquier compañero de la lucha libre dentro de este ambiente, es decir, lograr nuestros objetivos que son hacernos íconos en la lucha libre, profesional, y qué mejor es que va a ser, cortar un campeonato en la cintura y demostrar que de verdad hay talento de este lado, hay preparación y espero, espero estar en este torneo. Son sorpresas, todavía no las han mencionado, entonces no quiero adelantarlas, pero yo creo que esperen a la mafia de la calle, Barrio Pino, por este torneo. ¿Qué opina Junior? Yo creo que sí, sería muy importante para la carrera del Mosco Junior, y a darle todo por el todo, y dar lo mejor de nosotros, y qué más. Bueno, muchas gracias Hijo del Mosco, Mosco Junior, por regalarnos su tiempo y estar aquí explicando. Como dices, vienen varias sorpresas a lo largo de la conferencia, iremos destapando poco a poco, vamos a ir como en un proceso, muchas gracias por darnos su tiempo en este momento, y al final nos reunimos todos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Mosco Junior y Hijo de Mosco, le damos la bienvenida a Tarkonder y Yeide, por favor. Gracias. ¿Cómo fue su invitación, como la pregunta que le estamos haciendo a todos, a esta familia de la conocidas? Pues mira, para mí, el trayecto fue de que conocí a una persona muy especial, que hasta ahorita, pues, es la dueña de mis 15 años. Me ha dado un costado. Historia de amor, hay aquí. No es cierto, no me ha dado un costado. No, pues Alex me dio la oportunidad, me brindó la oportunidad. Yo creo que igual como todos mis compañeros, y siento que esta facción no va a llegar abajo como otras, sino que esta facción va a llegar a alto. Y yo sé que, como yo, también mis compañeros, van a llegar también a alto, y van a dar lo mejor de ellos a lo largo de mí. ¿Qué tal? Antes de nada, buenas noches. Gracias por la invitación. Estamos presentes, representando la nueva generación de lucha libre, presentes en barrio fino. Esperamos muchas buenas oportunidades y quedar campeones. ¡Venga! Muchas gracias. Muchas gracias. Como vieron, ni la tripleta tiene dos historias. Hasta amor hay aquí, en el barrio fino. Cuidado que ahí están lanzando las villas, los extremas. Bueno, esperemos que sean parte del proyecto. Por el campeonato, ¿qué opinió? Así como los compañeros anteriores, ¿qué opinan? Pues antes que nada, lo que yo pienso, no estamos como seguros de ser partícipes, pero por supuesto, si nos veríamos, sería un placer y quedar con todos. Pues yo siento que, seamos o no partícipes, el campeonato de serbelleva de alguno de nuestros compañeros de la facción va a ser la mejor oportunidad que nos puede brindar. Bueno, muchas gracias, Jaden, muchas gracias, D'Arconde, por darnos un punto de vista. Al final, recuerden, no se vayan, nos vamos a reunir. Por cierto, vengan aquí a la última lucha, pulquería, estamos en San Andrés. Están a tiempo de venirse a tomar sus pulques, sus papas, sus grillos, todo lo que quieran. Bueno, amigos de Barrio Fino, vamos a salir a sacar una sorpresa por ahí que tenemos. Bueno, antes que nada, tenemos aquí a la EDECAN de Barrio Fino. ¡Eso! ¡Luisero, pásale! Pásale bienvenida, buenas noches. Gracias. ¡Vuelta! 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 ¡Que no te la he dejado! ¡Otra! 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 Al final, al final. ¿Cuántos cinco pesos aquí van a poner? ¿No oye? Bueno, Lucero, mucho gusto, buenas noches. Gracias por presentarnos, por presentarte, por darnos de tu tiempo para estar aquí con nosotros. Bienvenida. Ahorita vamos a presentar también a una chica que es elemento de Barrio Fino, porque por supuesto no podía faltar el elemento femenino. ¡Echale Lady Golden! ¡Fuelta! 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 Agua es que avienta la silla, ¿eh? Hola Lady Golden, buenas noches. Buenas noches tres por la oportunidad y gracias Alex por siempre tomarme en cuenta desde el principio. Lo agradecí a mí porque tú sabes cuánto le hemos batallado para llegar a donde estamos, que ha sido parte del proceso y orgullosa de pertenecer a la familia y a la facción. ¡Bien! ¡Fuelta! 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 Bueno, he visto en redes sociales, no sé si tú también has invitado, con el banquero de Tepic, que también lanzó hace poquito un reto a una lucha fiesta con una compañera de la otra facción. ¡Nombre! 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 ¿Tú qué opinas sobre esa lucha? ¿Tiene nivel? ¿No tiene nivel? Pues mira, aquí simplemente somos los mejores. No te puedo decir más porque estamos para tocarle. Y bien o no hay, simplemente por Barrio Pino. Bueno amigos, oficialmente damos a conocer la revista de Barrio Pino. Con permiso voy a... ¡Veinticinco pesito! Pásale, que usted se la puede llevar. ¡Compren! ¡Compren! Bueno, antes que nada estoy muy emocionada por dar a conocer esta noticia. Como ustedes recordarán, cuando éramos niños teníamos revistas Lucha Dotil, Box y Lucha, todo demás. Yo sí tenía mi colección de revistas. Con el paso del tiempo, pues, el formato de WhatsApp, Facebook, redes sociales en general, pues ha extinguido eso, que es lo físico. Y quieras o no, si hace falta, como que regresar a algo así, las noticias, darnos a conocer, la lucha libre independiente. Queremos dar muchas gracias a Alex. Pásale, Alex. ¡Pásale, Alex! ¡Pásale, Patrón! ¡Pásale, Patrón! ¿Cómo surge la idea? ¿Qué es lo que pasa? Danos información, cuántas ediciones, precio, dónde la compro. Pues mira, la idea surgió porque, como tú acabas de mencionar, ya no hay revistas aquí en Guadalajara, o yo creo que la verdad ya se extinguieron. Entonces la idea es volver a revivir eso, porque hay veces que, pues, quisieras tu luchador favorito a la revista y cuando vas a los eventos, pues tienes que te autografíen o algo. Entonces esa es la idea, volver a revivir una revista, pero quizá cultural de aquí de Guadalajara, que tenga que ver con todo el tema de lucha libre. Pero más aparte, vienen temas de rocas, como viene Puratiza, viene Polo, viene No, van a venir relatos de barrio de Guadalajara, pero va a venir muy completa. Aparte viene un póster de regalo de Willy Banderas y de Lucero. ¿Cómo el que vivimos ahorita vez? Efectivamente. Ahí está. ¿Puedes usar un poquito de friso nada más? Sí, es un poquito. Un poquito de friso nada más. Entonces, los puntos de venta van a ser en la Roberto Paz, si nos permiten en la Arena GDR, y en el local de Party Drinks, que es en la Adriana 62. Para cuando gusten, 25 pesos sale la revista. ¿A las redes sociales? En redes sociales está en Party Drinks, y ahí pueden también consultar todo lo que son lo de las revistas, y aparte ya viene un previo para la segunda edición que viene en diciembre. Muchas gracias, Ale. Y nosotros te viene un estreno muy importante. Y nosotros puedes perder bien un estreno muy importante. Este, de una... Pues yo no voy a adelantar. Más bien que en los momentos del Paz. Chale, chale, chale. Chale, chale. Chale. Ok, viene también el videoclip de la canción de la facción de Barrio Fino. Creo que para el próximo viernes o sábado ya tenemos la presentación oficial del video. Y aquí está también con nosotros parte de la creación de la canción. Bueno, como ya lo vieron, se vienen muchísimas sorpresas con el Barrio Fino. Bueno, una de ellas es la revista. Ya dijimos cómo la pueden adquirir, cómo pueden verla. Viene Willy Vendérez en la portada. Este, y viene cada formato, cada mes. ¿Se puede subir, por favor? Por favor, gracias. Van a traer historias de leyendas. En esta ocasión, pues, obviamente viene el Perro Aguayo. Ah, yo creo que hay un... Bueno, muchas gracias, Lady Golden, por estar aquí con nosotros. Nos vemos al final. Gracias. Ahorita vamos a dar espacio... Viene... Colo, aquí en la revista. Como dijo Alex, vamos a dar a conocer, no solamente la lucha libre independiente, vamos a dar a conocer música, eventos culturales y demás. Tenemos aquí presente a un integrante de Colón. Ahorita que pase y me corrija cómo se pronuncia correctamente. ¡Que pase, por favor! ¡Ahorita que pase! ¡Gracias! Hola, buenas noches. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues. Primero que nada, la balanza conoce a hongo. Es una palabra en agua que significa hongo. Ya nuestra banda tiene 5 años, es de aquí de Guadalajara y pues nosotros tocamos temas en español Y pues más nuestro primero es el pop metal, nosotros en este último álbum que tenemos es más inspirado en los piratas Nosotros nos ponemos los apuntes de piratas y todo, nos ponemos en cicatrices y todo Y así vamos y nos presentamos a donde nos inviten Ahorita hemos acabado de buscar lugares en donde tocar algo diferente Donde no se vea el metal o el folk, como el evento de lucha libre que Alex nos ha invitado también Y también nos hizo partícipe de la revista y le agradezco mucho Y aquí estamos Y pues en nuestras redes sociales pues es Polo Miquión Oficial En Facebook e Instagram y también nos pueden buscar en Youtube y en Spotify también son nuestras canciones Ahí pueden escucharlas y pues ahorita tenemos otro nuevo proyecto Y pues estamos tratando de seguir adelante Este año no ha sido muy bueno para la banda Pero seguimos todavía nuestro barco a flote todavía Para seguir dando más Una cuestión, yo nunca he escuchado su banda ¿Son canciones propias? ¿Son cover? ¿Cuando van a un evento? ¿Qué es lo que trata? Son canciones propias Como este último álbum que estamos presentando Pues es el historio de unos piratas que llegan a una isla Y ahí se van desarrollando diferentes subhistorias Y nosotros pues los vamos presentando Y en diferentes eventos Como estábamos en eventos de choppers también Eventos hasta de anime Hasta de... En otros estados también nos ha invitado Pues ha estado muy bien Son canciones propias Y tú las escribes o como que entre toda tu banda Entre todos Nosotros tenemos como que una idea De repente nuestro cantante es el que lleva todo La composición, las letras, nos las presenta Y pues ya estamos, este... Nosotros damos nuestro punto de vista Nosotros podemos aportar nuestras ideas Y nosotros tenemos una letra, algo Se la hacemos llegar Y pues entre todos los vamos haciendo ¿Cuántos integrantes fueron, cómo se conocieron, cómo inició esta base? Híjole, bueno, hasta el momento ahorita nada más somos cuatro integrantes Se nos salieron tres Y estamos todavía buscando integrantes Porque se nos vienen a otros eventos Esta banda inició en el 2019 Con Cosme, que es el vocalista Él empezó, él solamente quería expresarse Con una guitarra, él solito Y de ahí se empezaron a unir más personas Y ya fue cuando me invitaron a mi también Y pues ya se hizo la banda más grande Hasta llegamos a tener también violinistas Bueno, muchas gracias por ser parte de aquí, de Barrio Fino En esta ocasión estar en nuestra revista Es un orgullo que seas parte Y nos dejen darlos a conocer Cuando quieran ir a las luchas Ahí estamos todos los viernes Arena Roberto Paz Sábados Arena GDL Todos lados andamos por ahí Son bienvenidos, muchas gracias Bueno, otra de las sorpresas Es que se viene el estreno Del video de la canción oficial de Barrio Fino Ahorita vamos a hablar acerca del tema Alex, ayúdanos a dar la noticia Queremos que representes tu emoción Ok, bueno Está aquí con nosotros el Lobo Que fue el que nos ayudó con la canción Que la verdad, mi respeto Se la aventó como en 15 días o menos Y yo creo que va a ser un hitazo Pero le damos la bienvenida al Lobo Hola, buenas noches Hola, buenas noches Lo encuentras Y pregunta ¿Tú eres aficionado de la lucha O cómo aceptas este proyecto De la canción de Barrio? Primero que nada Pues buenas noches a todos Gracias por haberme invitado, Alex Cuando la lucha Pues sí lo venía de morro Ya de grande pues de amor Ya hasta que Alex Se tomó la libertad de invitarme De hecho muchas veces Todavía no tomé en cuenta Y estoy muy orgulloso De lo que hemos hecho De hecho ha pasado Tiempo desde que la hicimos La grabamos Ha tardado un poco más de lo esperado Pero se va a estrenar más o menos No, el domingo Más o menos No les doy una fecha exacta Porque es una sorpresa todavía Pero estamos muy orgullosos del proyecto Y esperemos que salga a fronte todo esto Y nuevamente muchas gracias Que se eche un rapeo A ver, un pedacito ¿Sí se puede Alex o no? ¿Sí? ¿Sí se puede? ¿Sí o qué? Vamos a poner el A ver, vamos a ver si logra conectarse Bueno, por mientras vamos a Seguir hablando un poquito De las secciones de la revista Tiene música En esta página 22 Viene sin límite de luchas Todos los miércoles Viene a las 8 de la noche Por Facebook Live Nos pueden encontrar también En Youtube Redes sociales En cualquier lado Ahí andamos los Eh Problema técnico No, no contábamos con eso Viene la Brava Campeona diva Campeona diva NWG Perdóname Chiru no me regañes Fuerza latina No estaba muerto Andaba de parranda ¡Échale! 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 ¡No, muy bien! Todos están acá arriba ¡No! Muy bien Muy buenas noches Pongan todos atención En la frente de ustedes Y que se siente chingón Desde la diocera Cuando saben No soy octagón Luchar por el título Y ganar el cinturón Muchos expectantes Vencer es importante Con las manos para arriba Igual y tapa cuando cante Padre sobre el río Baleando por el honor Aquí solo los jueces Dirán quién es el mejor La facción se está formando Y la familia va creciendo Fanáticos gritando Muy fuerte por la emoción Frenáticos están todos locos Por la afición Y yo en el camerín Espero cantar la canción Entrenar duro Sentimiento puro Mucha proteína Puramente para estos patos Digan lo que digan Nosotros somos de guanacos ¡Ya ganamos! Ahí está una probadita De la canción Así que ya lo van conmigo Muchísimas gracias Lobo La verdad es Muy grato Y que nos hayas dado De tu tiempo Al estar aquí Y sobre todo De darnos parte De la canción La verdad Ya quiero escucharla Si suena muy bien Alex Muy bien Muchas gracias Lobo Igual al final Aquí vamos a estar Para un convivio Un convivio sano De primaria Bueno Esta fue la revista Barrio Pino Está aquí Con nosotros La pueden adquirir Al final de la La convivencia 25 pesos Tienen demasiadas secciones Tienen parte De los compañeros Que ya hemos presentado Muchas gracias Lucero Por estar aquí Ser parte de En la que presentamos La revista No sé si quieras Darnos tu opinión Acerca de De la revista En general ¿Qué te sentiste De verte ahí Bien guapo Preciosa como siempre No pues La verdad es que Era un proyecto Que yo no me imaginaba Que bajaron Como que de un día Para otro Este Y fue donde tuve La verdad es que Me cayó muy bien Nos la pasamos Muy a gusto Tomando las fotos Me hicieron sentir Muy cómoda Y pues Gracias Por hacerme parte Del proyecto Alex Gracias Muchas gracias Lucero Por tu tiempo Igual aquí Al final Vamos a pagar Vuelta 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 Bueno Ahí viene La siguiente sorpresa Échale Ash Tenemos invitado A uno de los protagonistas De nuestro aniversario Que ha estado Llevando una rivalidad En redes sociales Con Alguien que no se hizo presente En el baquero de Bufi Pero tenemos aquí Con nosotros Tenemos aquí con nosotros A Antisocial ¡Juntos! ¡Antisocial! ¡Juntos! ¿Cuántas? ¿Cuántas? Gracias Buenas noches Por invitarme Muchas gracias Por invitarme Buenas noches Yo esperaba ver Aquí al baquero Esperaba ver Después que ayer Le caímos En su En su entrevista Pero Pues Creo que se acobardó Y hizo muy bien Antisocial Muchas gracias Por ser parte De De esta Presentación Y sobre todo Ser Protagonista De la rivalidad Número uno Que se encuentra En el momento En la lucha Libre independiente Aquí en Guadalajara Es una sorpresa Para mí Eso ¿Qué esperas tú? O ¿Cómo fue que se dio Esa rivalidad? O sea ¿Cómo topaste con esta persona? Con el luchador Con el individuo ¿Cómo surgió? Mira Hasta donde yo he visto Él solo es un luchador De Facebook Porque nada más Tira y tira y tira Pero jamás Jamás Lo he visto yo Arriba de un rey Yo me he enfrentado Contra los mejores He tenido oportunidades Por campeonatos Pero Si buscas una lucha De él No vas a encontrar nada Desafortunadamente Para él Tiene una boca muy grande Y yo tengo una paciencia Muy corta Entonces topamos Tuvimos la oportunidad De vernos la cara ayer Y pues Hay gente Que se va a desilusionar De verlo Pero lo lamento mucho Se metió a las patas Del caballo Hizo lucha extrema Y pues adelante No veo por qué La gente Decida otra cosa Yo lo reté Anteriormente No asistió a la arena Roberto Paz Cuando yo le dije Tampoco va a hacer Lo que él quiera Estamos en mi casa Estamos en mi arena Y vamos a hacer Lo que yo quiera Desafortunadamente Donde se encuentra No lo sé Aquí estuviera Pero si no tienen Los pantalones Para eso Espero Que no falle En el aniversario ¿Tuvo miedo? Bueno Alex A ver Tú que eres Barrio Pino ¿Cómo se te ocurrió? ¿Cómo surgió la rivalidad? Nos gustaría Que nos explicaras ¿Por qué han decidido Tanto Víctor Su equipo Y tú Que sea la rivalidad De su aniversario Número uno A ver Hacemos como pedido ¡Bravo! ¡Bravo cabrones! ¡Baltaba yo para la fiesta! ¡Qué rollo! ¿Por qué no me invitaron? ¡Para qué era este fin! ¡Tan buenos amigos que somos! ¡Qué rollo! ¡Buenas noches de ayer! ¡Ay aguantes mi señor! ¿Por qué no me habían invitado? ¿De qué se trata este pinche pedo? ¿De qué se trata? ¿A qué cabrón? ¿A que te haces presente Y cuando te reté la arena? ¿A qué? Siempre estoy presente compa Y le voy a decir una cosa Ustedes me interrumpieron En una entrevista ayer A pesar no me estés escopiendo Ustedes me Me ponen a chingar ayer En la entrevista cabrón Ustedes me ponen a chingar ayer Yo lo que les vengo a demostrar hoy Es que las cosas se arreglan En el ring cabrón ¿Cuándo vas a ir? Este 20 20 en la Roberto Paz Ya sabes compa Tenemos un pacto tú y yo Y te voy a decir una cosa güey Yo no estoy solo Ustedes me ven solo aquí Yo no estoy solo cabrón ¡Basta! Con una llamada cabrón Permíteme A ver ¡Antisocial! ¡Una llamada! ¡Ajá! 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 ¡Error! ¿Con una llamada de qué? ¡Qué chingada de... ¡Eh muchachos! ¡Pare un pico! A ver, a ver ¡Ya! 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 ¡Sácalo! 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 A ver, ok Ok ¡Mierda! ¡Va! Ya ¿Qué onda? Tranquilos 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 muchachos La verdad Les voy a decir la verdad ¿Por qué vine aquí cabrones? Ya estuvo bueno Ya estuvo bueno ¿Ya saben qué? ¡Lo que hay! ¡Pah! La verdad Es pura envidia En la que yo les tengo a ustedes ¡Ya lo sabemos! Por eso es que estoy aquí Por eso es que estoy aquí Y es más Yo traigo mi playera Del barrio Pino Permíteme ¡Ah caray! ¡Hasta que la prueba! Esta va a ser la noche Esta va a ser la noche Que nadie me va a olvidar A ver ¡Miren! ¡BARRIO! 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 Es una ventrita que esperábamos, pero no fue lo que esperábamos. Esos cabrones no saben con quién se están metiendo. Yo no estoy solo. Y arriba, los guanatos. ¿Para eso querías venir? ¿Ya viste? ¿Estás solo? ¿Una llamada con qué? ¿Va a ser de mi playera, cabrones? ¿O qué les gusto? ¿Qué chingados? ¿Quieren que me vaya? Me voy, cabrones. Nada gano con estar aquí con ustedes. Bola de perros, pinches hambriados. Échamele, güey. Échame esa madre, güey. Lo de pocas clubes. Me voy de aquí, cabrones. No me interesa estar aquí. Todos ustedes, bola de mugrosos. Seguro que no me mangué. Bueno, ya vimos. ¿Antisocial? ¿No lo habías visto? ¿Ya me viste? Antisocial defendiendo la casa. Quería una llamada. Bueno, barriofino. Ténganse de este lado. Ay, perdón. Como siempre, respaldando. Recuerden, estamos aquí, barriofino. Bueno, la verdad, yo sí me quedé picada. Me asusté. Dije, ay, mi celular. Rivalidad. Rivalidad. Ahí está un poco de lo que se viene. Vaquero de Tepic. Vaquero de Tepic. Contra antisocial. En barriofino. Eso es una pequeña muestra del poder de antisocial. Barriofino. A ver, los muchachos ya armados en la sala. Alex, por favor. Tico del Mosco. Mosco. Gracias, gracias por darme la palabra. Yo de verdad estoy muy molesto porque vienen aquí a nuestra casa, Guadalajara. Aquí nos dan la invitación, aquí en la pulquería, en la última lucha. Y entonces, para mí es muy desagradable que vengan y nos reten de esta forma. Porque para nosotros, como mi compañero antisocial, se le tiene que respetar desde el más chiquitillo hasta el más grande. Porque aquí se tiene que respetar la facción. No importa. No importa de dónde quieran que vengan. Nosotros estamos preparados para cualquier modalidad en la lucha libre. El que se mete con uno, se va a meter con todos. Hoy ya se vio. Nunca vamos a estar solos. Aunque Vaquero diga que tiene su pasión, nosotros vamos a estar unidos. En cualquier lugar donde vean a uno, va a ver a todos. Y Vaquero, estás acabado. Se demostró. Se dijo. Se cumplió. Y ese cabrón, ¿dónde está? Se fue. Huyó. ¿Por qué? ¿Dónde están sus compañeros? Él dice que no está solo. ¿Dónde está su reina, Silvia? ¿Dónde están todos? Tenemos a quien le tope. Quien quiera. ¿Sabes por qué no están sus compañeros? Porque no es luchador. Es un luchador de Facebook. Yo no lo pude decir mejor. No es un luchador. Si fuera un luchador, estaría entrenando. Estaría en el ring. Cada semana. No nada más mirando en Facebook. Así es, amigos. Y esto es para que vean que Mario, Mario Pino, nunca andamos solos. ¡Bravo! Se dicen ser familia y menos solos. Entonces, ¿qué nos espera? Pues yo nada más tengo una cosa que decirle al banquero. De habladores y de lengua me chingo tres. Entonces, si está solo, tu facción está sola, papi. ¿Dónde están? Como ya lo dijeron todos, si se meten con uno, se meten con todos. Entonces, que se cuide la espalda, porque donde quiera que esté, nos vamos a estar presentando. Y como decimos nosotros, vamos a estar sembrando el terror en cualquier arena. Bueno, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Esta fue la presentación número uno, porque se vienen más, se vienen más cosas, más sorpresas, más todo. Muchas gracias a La Pulquería, La Última Lucha, por darnos de su tiempo y de su espacio. Ahorita la arreglamos, van a decir, vamos a colaborar. Y sobre todo, muchas gracias, Alex, por la oportunidad de que me deje estar aquí. Gracias a ti. Y dar a conocer el campeonato semicompleto, Dark World Wrestling, primer aniversario. Donde se viene la rivalidad antisensual contra el vaquero de Tepic. El torneo y unas muchas sorpresas más. Vienen varias modalidades en ese cartel. Lucha extrema, lucha strong, de todo, lo que quieran checarse ahí. Muchas gracias, compañeros, por su tiempo. Les cedo el micrófono a Alex para que ya esté por cerrado, porque yo estoy bien asustada. Así me quedé de ahí. Pues igual, una gracias a todos por haber asistido. Una felicitación también a todos ustedes por venir. Y darle también las gracias a la pulquería de la última lucha, a Juan, por darnos la oportunidad de estar aquí. Una disculpa por lo que pasó, pero chequen las páginas de Party Drinks, chequen las páginas de Barrio Fino. Van a venir ya más sorpresas, las carteleras, de todo, donde nos vamos a estar presentando. Muchas gracias. Gracias. ¡Bravo! 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 Gracias.